Hola, buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Zorossi y vamos a continuar en lo que va a ser el vídeo final del modo Sora y aquí vamos a la pelea contra... Contra... Contra Marusia, que es la batalla final, que nos dicen si estamos preparados o no Si le dices que todavía estoy listo, la escena se repite, si no, que es lo que vamos a decirle Vamos a decir que acabamos con esto y vamos a empezar la batalla final contra Marusia De momento vamos a ver la escena y vamos a empezar la batalla Soon the emptiness will shatter your heart here in this world of nothingness No ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues empieza el combate contra Marusia. Esta especie de guadaña gigante es nuestro objetivo. Tenemos que primero destruirle las guadañas atacándole al... aquí. Son dos combates, primero este y luego otro. Los combates están largos, os recomiendo que no gastéis 2 en New Series del principio. Lo que va a hacer falta, lo que va a hacer falta se va a ganar bastante. Contra este jefe los combos no sirven de nada porque te los corta. ¡Viva! ¡Viva! ¡No es de bien! ¿Qué? ¡Stop! 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 ¡Para! ¡No es de bien! ¡Stop! ¡Ha! ¡Ha! ¡Hah! los ataques pero procurar que no cortarle los ataques porque si no será muy difícil que... Siempre intenta atacarnos con los ataques, nosotros le ataquemos sin piedad y es lo que pasa, no hace falta ni recargar. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Como dije, son los 4, tenemos que estar contra el segundo. No os preocupéis, que tenemos vida de sobra, pero eso sí, centraos en Marutschia porque es el que tenéis que derrotar. No os preocupéis, que tenemos vida de sobra en este... Un mal es que tiene la manía de alejarnos de él y eso no nos gusta nada, pero bueno. Recuerda cortarle todos los combos que podáis. Y no os preocupéis, por mucho que se transforme en este nivel. Si el Espíritu también les perfectly he detrás de eso. Madre, llaman mal entonces. Pero es algo así. Es un piso así lo que va a atacar. Más contigo todavía. Más Katherineondern. Aunque ya no funcionaste, las tropas sacan muchas cosas. Como tenemos tanta vida, tanto ataque, ha sido muy sencillo, como veis, apenas ha llevado unos 5 minutos. Deciros que voy a cortar los créditos del juego, porque si no, no lo voy a poder monetizar. Así que, ya que como aquí no es suficiente, es interesante. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 Promete a mí, Naminé. ¿Vas a olvidar de hacer esa promesa? Si la cadena de memorias se despega, los links todavía estarán ahí, ¿verdad? Así que la memoria de nuestra promesa siempre estará dentro de mí en algún lugar. Estoy seguro de eso. Sí, estás correcto. Ok, es una promesa. Muy bien. Hasta luego. Una promesa. Huh. Sura, algunas de tus recuerdos son profundas en las sombras de tu corazón, y no puedo encontrarlos. Pero no te preocupes. Te hiciste otra promesa a alguien, a quien nunca podrías reemplazar. Ella es tu luz. La luz dentro de la oscuridad. Recuerda ella, y todas las memorias perdidas en las sombras de tu corazón, van a llegar a la luz. Otra promesa. Mira la buena suerte, Charm. Me cambié la forma cuando me cambié tu memoria. Pero cuando pensaste de ella apenas una vez, regresa a la forma que era. ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. bueno pues nada vamos a ir terminando el vídeo ya sabéis comentar si os ha gustado suscribiros si no estáis, darle al like y y ahora la siguiente vez que podáis ganar la partida podréis empezar como Frico ya la siguiente vez que empecéis veis que carga un logo distinto que es el este y podéis ver las escenas del anterior vídeo y nada vamos a ir dejando el vídeo por aquí comentar si os ha gustado suscribiros si no estáis darle al like y gracias por todo y hasta luego